El área que les vengo a platicar es un área que tenemos mucho en común, varios de los que hemos estado aquí presentes, incluyendo el doctor Pedrosa por ejemplo, que lo acabo de saludar, un gusto verle. La señal mioeléctrica es una señal que se genera desde los axones del cerebro, se va propagando por axones y esos axones inervan en los músculos lisos o estriados, cualesquiera que sean estos, y despolarizan por acetilcolina, unos iones de sodio, potasio principalmente. Eso hace que nuestros músculos se contraigan o se relajen y entonces esas contracciones generan pulsos que podemos medirlos precisamente y hacer aplicaciones o interfaces hacia sistemas mecánicos o mecatrónicos. Las señales se pueden amplificar y entonces las vemos con una cierta amplitud, aunque sea con un poco de ruido provocado por el exterior o por ellas mismas. Ese potencial de acción que nosotros medimos, lo puedes medir básicamente con esto. No sé si haya ingenieros electrónicos o algo así por acá. ¿No? Bueno, este es un amplificador de instrumentación que se utiliza para amplificar señales muy pequeñas. Este amplificador es muy común, de hecho lo venden ya encapsulado y puedes utilizarlo para poder meter cualquier tipo de señal y analizarla. Este es un amplificador de instrumentación un poquito manipulado, tiene en su interior un filtrito que hace que pasemos de esta señal a una señal filtrada, que le quitas un poquito de ruido y tienes una señal que puedes un poquito comprender mejor. Entonces, una vez que ya tienes una señal mioléctrica filtrada, puedes… ¡Ups! Ah, que puedes hacer algunos prototipos, ¿verdad? Como este, que es un brazo que precisamente lo hicimos en aquellos tiempos iniciales en un centro de rehabilitación aquí en el Estado de Puebla, el CRE. Y este, bueno, este trabajo lo hicimos ahí con aditamentos de reciclado, ¿verdad? Y después los hicimos ya con algunas otras partes un poquito más profesionales y entonces hicimos este primer prototipo de una prótesis de brazo completa, de codo, muñeca y mano, con una mano de pinza fina. Esa mano, lo único que tiene es un tipo gancho donde se coloca un motor y esa con vía de palancas pues lo mueve. ¿Cómo lo controla? Pues esas señales mioléctricas que generan en el muñón del paciente se filtran, se discretizan y entonces empiezo yo a decir qué es lo que quiere realmente mover el paciente, si el codo, la muñeca o la mano. Inclusive esta misma prótesis también tiene el movimiento de pronación y supinación. Creo que por ahí me faltó un video. Ah, bueno, ahí también hay un ejemplito ahí con un niño. Es una pinza más chiquita, claro está, y pues se puede también hacer una rehabilitación de ese tipo. Tenemos el mismo sistema, es una prótesis con una pinza y bueno puede estarla manejando la niña. Esa niña presentó un problema congénito, no tuvo un desarrollo adecuado de su extremidad superior y bueno lo único que se hace es otra vez obtener las señales mioléctricas para poder sacar las señales y que ella lo controle. Antes de armarla, se puede ver cómo la señal es transmitida del muñón cuando ésta se contrae. Este es un paciente que fue amputado. Entonces, él decide si lo quiere mover hacia la izquierda o hacia la derecha pronar su pinar o abrir la pinza. ¿Cómo se hace? Bueno, dentro de la electrónica, pues obviamente tenemos que analizarlo este tipo de señales. Pero ¿cómo se generan este tipo de señales? Que no dejan de ser unas ondas que se propagan alrededor de toda la unidad motora. Pues es básicamente esto. Se hace un circuito pues muy similar a cómo se comporta una neurona. Digo una neurona, perdón. Esta es una membrana, la membrana celular y ahí está, transmite pues en su interior iones de potasio y calcio. Entonces, se hacen diferentes concentraciones iónicas y ese potencial lo puedes simular matemáticamente para poder llegar a una ecuación que te describa cómo se propaga la onda. La idea de hacerlo es que si tú conoces bien cómo se está propagando la onda, pues entonces puedes descansar cualquier señal y verificar si el paciente quiere flexionar más o menos, pues una, pues codo, una rodilla, un dedo. Y entonces empiezas aquí a sacar las ecuaciones básicas ahí de un circuito RC con una fuente de corriente inducida por esas cargas iónicas. Y entonces, bueno, ahí aparece ya despejando las corrientes generadas en este circuito, pues una ecuación ahí bien sencilla de entender. ¿No? Esa es una ecuación del cable que es básicamente lo que te dice es una propagación de onda dada por la capacitancia y las diferentes densidades de voltaje producidas por los iones de calcio y potasio. Bueno, ahí le metes mano un poquito, le vas poniendo más corrientes, haces un análisis de voltajes básico y entonces ya tienes una onda propagada por estas energías. Entonces esto lo que describe es una onda. se hace la solución de esa ecuación y bueno, ya se sustituye y encontramos la ecuación. ¿Cómo se propaga? Como una coseno hiperbólica. Entonces la onda que se transmite a partir de los iones de sodio y potasio, pues es transmitida en esta forma. Bien, se le hace un incremento más a esa transmisión que es básicamente un inductor, porque pues obviamente cuando tú tienes un músculo completito, este también propaga energía. Al final lo que tú mides a nivel de piel es esa propagación de energía que tienes de la unidad motora. Por eso se le pone este inductor, se vuelve a hacer otra vez las ecuaciones y se realizan nuevamente los cálculos para sacar el análisis de esa ecuación de onda. Sencillo. Esta es la solución, es una propagación tipo senoidal con una exponencial. Cada vez que la propagación disminuye, pues esa exponencial lo que te está describiendo cómo se va decayendo el voltaje de propagación del músculo. Bueno, está sencillo, ¿no? Ok, una vez teniendo esto, pues entonces yo puedo analizar un paciente con más cuidado. Sacar esas señales del muñón de un paciente y saber qué es lo que quiere. Este tipo de paciente es un amputado abajo de rodilla. Se vuelve más interesante, bueno, esta es una prótesis con un tobillo, ¿verdad? Pero se saca el electrodo que nos va a dar, junto con ese filtrado, nos va a dar esa señal ya analizada. Se hacen algunos diseños para algunas otras prótesis y se sacan las señales, ¿no? Si ustedes ven el osciloscopio que está al lado, esa señal ya es bastante limpia, entonces puedo saber si está flexionando o extendiendo la pierna. Inclusive puedo saber si a la hora de flexionar la pierna lo hace con cierta fuerza, ¿no? Es decir, si el paciente hace la flexión con una cierta fuerza al extender la rodilla, pues me va a generar una onda de propagación más grande, ¿no? Como la que se ve aquí. Aquí lo hizo bastante fuerte. Entonces, una vez que yo ya sé esto, pues puedo saber si el paciente se quiere caminar, quiere alzar la rodilla o simplemente quiere sentarse, ¿no? Su paciente que está amputado arriba de la rodilla y lo que está haciendo es aprendiendo un poquito a adaptarse porque la prótesis en sí lo que hace al captar esas señales pues es acoplarse a lo que él le mande, bueno, a partir del muñón. Es decir, ahí la prótesis lo que está reconociendo es que ya se quedó de pie, o sea, no está caminando, ahora lo que quiere él es decirle que se quiere sentar, ¿no? Y bueno, pues se sienta, ¿no? Otra parte, ahí todos agachen, giren la cabeza de lado. Hay otra parte muy importante, es cómo aprender a subir y bajar escaleras. Sale, ya volteé en la cara, no les dio tortícolis, ¿no? Muy bien. Estos son los diseños que estamos haciendo en el 2016, es un diseño de una mano parecida a la que presentaron hace un rato, de hecho, pero esta es una mano con palancas subactuadas. Lo que hicimos aquí es un diseño a partir de Fibonacci, sacamos cómo un dedo se está flexionando y lo que se hace es el cálculo por medio de palancas subactuadas de cómo se puede transmitir el movimiento con un solo actuador hacia la punta del dedo. Entonces, no necesitamos más que un motor por dedo y se reducen mucho las fricciones y obviamente en el uso de chicotes y demás. Este sistema, bueno, pues ya fue probado en robots, no en pacientes, pero bueno, pues se puede esto incidir en algún paciente que ustedes puedan por ahí conocer. ¿En dónde lo vamos a utilizar? Bueno, este es el proyecto que estamos ahorita trabajando. Es una estructura ortodóctrica, ortométrica de los dos miembros superiores corporales, el cuello también, sin incluir cadera y obviamente los miembros inferiores. Esa sería en una segunda etapa. Lo que tratamos de hacer aquí es simular el aspecto biomecánico del cuerpo humano para poder hacer prácticamente un cyborg. La idea es en sí tratar de hacer una interfase con un sistema que tiene la facultad de computación. No sé si han oído de un doctor que está haciendo reconocimiento de patrones de voz, entonces tú puedes platicar con un robot de viva voz y estar interactuando experiencias con él, pero nada más tiene la cabeza. Entonces lo tiene degollado al tipo en el escritorio. Entonces, la idea es hacerle el cuerpo. Entonces estamos haciendo este cuerpo, le estamos haciendo ciertas modificaciones, estamos ya en la versión 7. De hecho, a partir de esto, bueno, se pueden dar más ideas para poder hacer incursiones en ortopedia y órtesis. Para las pruebas, lo que se hace en este tipo de sistemas es imprimir el sistema de inicio. Se hacen las pruebas de movimiento, dureza y se destruye básicamente todo el prototipo y se vuelve a armar. Ahorita ya estamos con la versión 8, donde ya incluimos las dos manos y ya tenemos una aleación tanto de plástico con aluminio para que puedan soportar los movimientos. El concepto de esto es que tú le puedas dar una botella de agua, por ejemplo, y con sus dos brazos poder abrirla y servirte. Entonces, para eso, pues lleva mucha teoría de control y bueno, pues obviamente tendrías que estar ahí poniéndole un poquito de matemáticas. Pues básicamente es lo que quería yo presentarles. No sé si tengan alguna duda, comentario. Me regreso a las ecuaciones. Gracias.